Grupo de Oro Presenta Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional aseguró e incineró un planteo de marihuana en el municipio de Villa Madero. Informes de la XXI Zona Militar señalan que fue mediante una denuncia ciudadana, como se pudo dar con este sembradío ilícito en la comunidad de El Caracol. El cultivo, conformado por más de 20.000 plantas de aproximadamente 1 metro 70 centímetros de altura, estaban distribuidos en una hectárea de terreno mismo que fue destruido. Agencia Cuadratín